¿Cómo se vivió? ¿Escuchó usted? Lo acaba de escuchar. Con qué emoción Cordel Samo, él ponía el tanto que hizo que todos allá en la Unión, en Pasaquina, lo celebraran. Le estaban ganando al Isidro Metapán. Y perdía el martes. Y perdía el martes. O sea, se estaba salvando el Pasaquina en ese momento porque habían cuatro puntos de diferencia. Con una fecha por jugarse, todo parecía indicar que el Pasaquina se salvaba hoy mismo. Pasaquina terminó ganando al final. Le puso emoción. Descontó nada más en el marcador el calero. Pero dos a uno. La victoria para los burros que siguen con esa ventaja de un punto.